Un presigioso médico fue condenado en Bucaramanga, Nixon Uribe. A esta hora es noticia, la condena a 27 años de cárcel que impuso un juez de Bucaramanga en contra del reconocido médico anestesiólogo Hugo Castellanos, quien también es socio de una clínica de la ciudad. Según la sentencia, el médico habría encargado a los paramilitares el asesinato de uno de sus escoltas en hechos ocurridos en agosto del año 2005. Contra Castellanos también están en marcha otros dos procesos penales por el asesinato de dos trabajadores de la clínica justamente donde elabora. Estos hechos se dieron a conocer en el marco de las revelaciones de ex jefes paramilitares en el proceso de justicia y paz.